A Audrey le encanta tocar el piano cuando alguien la visita. Lo curioso es que sin darse cuenta trae el presente sonidos del pasado cada vez que interpreta a Johann Sebastian Bach. Vivió hace 300 años e imagínese, todavía se empecina a resonar en nuestras vidas. ¿Cuándo? ¿Cuándo atendemos el teléfono? ¿O en las legendarias películas del cine mudo, entre ellas la escalofriante Dr. Jekyll a Mr. Hyde? ¿O en Disney, en la producción multimedia Fantasía? Y hasta en el mismo Broadway, inspirando uno de los temas del Fantasma de la Ópera. ¿Pero qué dicen los expertos de este compositor alemán? Bach es la perfección humana. Cada nota que escribió, no hay una que está fuera de lugar. Componía lo que estaba haciendo como un ofrecimiento a un supremo y por lo tanto él quería hacer lo mejor posible. Bach trascendió su música para convertirse en un gran evangelizador. Uno que no necesitó ni de la guerra ni de la colonización de otras civilizaciones para difundir su fe religiosa. Lo hizo simplemente con su música y lo sigue haciendo cada vez que alguien la escucha o la interpreta. Esta fue su Biblia. En sus márgenes Bach escribió sus pensamientos más profundos sobre música y religión. ¿Y quién hubiera dicho que la palabra prolífero lo describe tan bien? Compuso más de 1.100 composiciones y en materia de familia, igual, a gran escala. Imagínense tener 20 hijos en esos días, si quedaban 3 o 4 y eso ya era un milagro. ¿Y sabe qué? Todos le salieron músicos y aprendieron a tocar, así como hoy lo hace Audrey. Fabio Vanegas, en Contexto. Gracias.